La violencia de las pandillas ha hecho que Honduras sea uno de los lugares más peligrosos fuera de una zona de guerra. Las pandillas, o maras, convierten a las ciudades y pueblos en feudos. Estaban unos muchachos al frente, amigos, reunidos. Y de repente llegaron dos tipos, estaban escuchando música. Llegaron, solo llegaron, le dispararon a un muchacho. Anabel y sus dos hijos adolescentes, Mariela y César, huyeron de Honduras después de ser acosados y amenazados por haber presenciado un crimen de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas que opera en el Triángulo Norte de Centroamérica. Los que matan a diario son los adolescentes y pues yo por mis hijos tuve que salir. Familias completas de estos tres países huyen de sus hogares en busca de protección internacional en los países vecinos. Según el reporte de ACNUR Olvidados, la educación de los refugiados en crisis, Honduras tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Solamente el año anterior hubo un promedio de 429 asesinatos por mes. Las escuelas son blanco de las pandillas locales como un lugar para reclutar y para obtener dinero por extorsionar a los adolescentes, quienes son amenazados por las pandillas hasta que se unen. Usualmente les dan 24 horas para elegir entre unirse a ellos o morir. Las niñas son presionadas para convertirse en novias de los pandilleros, pero en efecto son sus esclavas sexuales. Cientos de estudiantes han sido asesinados en los últimos años, de acuerdo con el informe. Ir a la escuela de Honduras es complicado. No, no saben que nos íbamos a matar. Anabel y sus dos hijos hicieron el largo viaje a México, pero cuando llegaron a la frontera fueron llevados a un centro de detención. Eventualmente a ellos se les reconoció la condición de refugiados y ahora esperan recibir la residencia permanente. A mí me fascinaba el ser bailarín. Me gustaría ser doctora, ayudar a las personas. Tan pronto estén asentados, Mariela y César podrán pensar en retomar su educación por primera vez desde que la amenaza de las maras los obligara a desertar hace casi un año.